por la bacana 105.7 a te oye jose celda lo que tú vas a hacer con este vídeo este vídeo te lo voy a poner una lista aparte se va a llamar propósitos dos mil veintidós ok en junio vamos a volver a ver le vamos a hacer un vídeo reacción a este vídeo en junio mitad de año lo que temo pero dios mío en junio vamos a ver vamos a hacer un vídeo reacción y después el 30 de diciembre del dos mil veintidós vemos si se cumplieron ahí veremos que hemos fracasado las nuestras y la de los oyentes exacto ok propósitos dos mil veintidós bien wilson bueno yo creo que como tú eres invitado tú vas a poder volver en junio cuáles son tus propósitos del dos mil veintidós yo creo que es hora de agrandar de la familia como tú no dijiste que estaba embarazada tu mujer por eso que empecé a mi mi nuevo bebé no sabemos si probaron todavía también a nivel profesional lo que hay bueno a nivel artístico ya es bueno que yo haga mi chusito de estando estando que regrese que regrese está no sé si saben que wilson es de los fundadores de la guagua cómedia no vio mucho cuarto ahí y dijo el mejor de la guagua el mejor de la guagua sí gracias a gracias yo iba en candem hace en candem nosotros fundamos ese lugar ahí y nada y a nivel artístico retomar otra vez el estando el estando y entramos a lo que es la producción audiovisual hay un proyecto nuevo por ahí que está bien para facebook vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso está bien jose tu propósito dos mil veintidós ya tú le plantaste uno claro él no lo aceptó no no yo lo acepté claro que sí me hace gastar un dinero en ti y te salgo a entrar dentro de un paquete vamos con los propósitos mi propósito de verdad de muy al margen de la oferta que me hiciste era rebajar si quiero quiero ponerme en forma claro si no yo me pese el de al desde ayer o sea si no podemos tú te enfocado pero parece una foca cuando viera ve el peso tú lo ganas músculo y sigue empezando igual pero el que gana el peso es muy grosso no es la diferencia olvídate de eso el brazo con barriga no olvídate de eso el peso es lo mismo se nota rebajar es uno de tus propósitos ese es uno de mis propósitos quedate en Nueva York rebajar no 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 ese lo ha podido porque porque tiene el pasaporte de él que ponga meta ese es rebajar yo creo que es la principal rebajar hay otra como por ejemplo que mi esposa no hable tanto divorciar mi cosa enfocado 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 rebajar sí propósito de dos mil veintidós bueno eh quiero hacer estando ey que bueno esta bien ya yo veo boli esa cara boli no voy a hacer estando el protel un moro claro que la apoyamos tanto que hasta buscamos quien se lo escribiera sí claro es que la meta son para eso boli no fracasar como es como es para eso que se lo meta para hablar y pararte claro porque lo importante es tener un amor aunque sea conmelo ahí exactamente entonces y aunque sea cinco minutos no es ya de que quedamos tranquila tranquila tú vas a llenar y no hizo nada pero yo fui yo duré dos semanas no tres semanas ustedes dos llenar yo prometo hacer aunque sea uno de aquí a junio aunque sea uno de aquí a junio guarda claro por eso es aunque sea un solo ahorrar tener un buen ahorrito de aquí a junio si dios quiere ponte meta posible acuérdate no podemos disparate desde ahora no le metes los sueños porque eso cuando no estamos rato yo no dije rato para que no te frustres que sea posible ni mejorar mi tanto económico no 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 eso me preocupa un marido un marido es que eso es imposible eso es imposible no imposible porque yo no como que no estoy en eso ok pero nadie sabe busca tu hombre casado para que para que si con nosotros no te ha funcionado no 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 ya 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 mantenerme mantenerme en forma tus propósitos 2022 yo tengo un solo propósito y este es el año del cuerpo el año del cuerpo ya yo tuve el año de la mente y el año del alma y el año del alma y el año del alma ¿cuál fue? el año del alma ¿y qué pasó? el año pasado funcionó el de alas 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 pregunté ¿cuál fue? lo tengo gastando dinero pero ahora no fue malo bueno bueno está final está final ¿qué es? tú eres vengativo mira ¿y qué pasó con el año del alma? bueno hay mentes que no se cumplen ya ya que tú eres otra también tú eres otra que está aprovechando para desahogarte pero yo pregunté tú tranquilo no me defiendas tú sabes que yo lo agarro pero yo pregunté ok dime las tuyas ya no no pero pídele perdón pero yo no he terminado pídele perdón primero pídele perdón ok dale dale no no como dijo Ana Huero antes yo me ponía 5, 6, 7 metas y obviamente en un año no te da para hacer para ahorrar para cambiar el cuerpo para empezar una relación para todo entonces este año me puse una este año yo quiero tener el mejor cuerpo que yo he tenido en 20 años ok Nagüero tus propósitos y yo sé que tú eres un tipo enfocadito claro con fe positivo con fe positivo y ahí hay que buscar una música José antes de subir este video por favor edítame esto bonito y busca en las vainas de youtube una musiquita los propósitos del Nagüero y ahí entra la música exacto mira lo voy a resumir este va a ser mi año número 8 para escribir un libro y no le he hecho el intro al libro lo he intentado digo 8 años yo no sé pero un libro eso me dijeron que tú sembraste un árbol exacto tienes hijos no he sembrado más palo que el diablo te falta el libro me dijeron que uno se siente pleno tengo 8 años buscándole el intro además que José A que dice que hay que tener una obra entonces tú estás haciendo tu obra entonces yo como ese no lo he hecho un poco es ese mismo estuve en agua ustedes saben hace poco porque una de mis metas era construir una casita en el campo aparte de la casa materna una casita para descansar si para descansar pero en la casa materna se puede descansar no 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 mi familia jode mucho mi familia tengo que ponerle yo lo aguanto un rato no y aparte acuérdate el tamaño del vehículo del nagüero no es imposible decir que él no está ahí exacto yo lo aguanto un rato mi familia sabe yo soy indeseable entonces fui a ver la tijita que tenía el nagüero como debe ser si ya estaba invadido o un chiquiano lo picado que parece un cuadro mosaico picadito 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 con invasor de nagüero y me dice que dime que mosaico no da tribu que tú me hablas de un solar de tu abuelo sí, sí, el solar de mi abuelo sí, sí una mía emblemática pero ellos son flexibles los haitianos porque sale un líder uno que es cabeza de familia y me dijo el presidente de la junta sí, sí el presidente de la tribu y me dijo nosotros te devolvemos tú tienes 300.000 digo, pero por 300.000 abandono yo mi familia ¿dónde yo tengo 300.000 pesos? me damos me pone aquí no se sabe la del año que viene pero la del año pasado o sea la de este año que se acaba la borra cumplió ¿cuál? odia a Manolo exacto para darle la vida a Manolo exacto, sí eso es una de mis metas pero la cumpliste no, no, ahora ok, tu propósito 2022 ya yo logré sacarlo de Vale por Tres ok sí, sí llévate de mí llévate de mí ya la próxima es sacarlo del mañanero déjalo en Finanza con Humor para que él sepa para que él coja es lo que era Finanza con Humor vos Finanza con Humor chúrate de cabuela Finanza con Humor comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200 1-800-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 yo tengo un solo propósito también este año y es conocer el país con mi familia qué bueno qué bonito conocer el país con mi familia vamos a empezar en enero el 9 de enero por ahí y voy a conocer el país muy bien con mis hijos mis sobrinos y ya ese es mi único propósito ya el otro es trabajo ya el otro es trabajo no, ya el otro es trabajo no, no, no va a conocer tu país faltan géneros duro y muy interno hermano qué busco yo queriendo viajar fuera si no conozco los de dentro wow viajar wow viajando wow qué te hizo reflexionar la necesidad de que el mundo conozca lo bello de mi país el plan es 32 provincias en 12 meses está bien 32 provincias en 12 meses ese es el plan ese es el plan ahí hay un dinero entonces llévame loco que yo te subo por la red yo que te conozco ahí hay uno el boli escuelo cuántas marcas llegan cuántos patrocinios gracias a Sid Autos gracias a mi patrocinio sigue 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 yo te estoy diciendo que ese es lo que vale dinero gracias a Saúl Sid y a Sid Autos sigue 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 que nos proporcionarán un vehículo toda la familia cómodo un vehículo cómodo tres filas de asiento tres filas de asiento techo panorámico saludos tú Poloche que vas a decir hasta ahora Sid Autos hasta ahora yo sé pero le caben más los hasta ahora Sid Autos ahí en la carretera de San Isidro un hermoso líder distribuidores exclusivos de Toyota y otras marcas más así que saludos para Saúl Sid de Sid Autos José Antonio también guárdame esto mire usted lo verá recorriendo el país con un Poloche con más anuncio que el de las águilas y las imágenes más anuncio que la camiseta de las águilas fórmula 1 yo lo conozco sin embargo que voy a hacer a crear momentos con mis hijos wow ese si el es lo que lindo a crear momentos a nombre de si yo sé siempre un onapi que te es venido comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-157 desde el interior sin cargos 1-809-200-157 y nuestra línea internacional 1-833-867-157 miren atención oyentes este es el momento de que tú guardes tu propósito con nosotros di tu propósito hoy que en junio lo vamos a revisar y en diciembre 30 que cae viernes con la ayuda de Dios vamos a cerrar a todos para que digas tu propósito hablaremos todos no sea así nada hello buen día boli aquí la pobre la pobre mi amor y ustedes feliz año nuevo bendiciones para todos cuál es tu propósito pobre bueno mi propósito es hacer un show de standa conmigo conmigo ah tuve ya yo tengo mi compañera pero ven acá la pobre y yo míralo a ella y el perro por favor bajale el volumen al perro ponlo en mute el perro al favor dale el otro propósito también es recogerme los senos conmigo Ivón ayúdame ahí por favor atención doctor tú la ayudas recogérselo oye oye que propósito claro mira pobre y cristal les encomiendo el stand up de Ivón por favor cristal júntense con ella escríbanle Laura nanita si tú quieres ahí está Wilson Wilson por favor Ariel te escribió uno pero nunca me lo entregó tú tampoco lo pediste exacto pídenselo ahora pídenselo ahora él me dijo que lo iba a acabar pero entonces ahora pero eso ahora está complicado pero eso pero que dijo que lo fuera a buscar allá a su casa no 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 ahí está no ahí está ahí está ahí está no está no está no está a todos a todos no por por debajo a todos aló bueno mi amor tu propósito yo tengo varios propósitos en este nuevo año creo que son realistas uno de ellos es hacer la pasantía ¿en qué? ¿en qué? yo estudio comunicación social ¿cómo vengasela para acá? no sé si me lo permite la universidad pero creo que eso sería una buena opción dale tú viene para acá y la hace aquí claro que sí, gracias otro es obviamente el monográfico la graduación y uno de los más importantes es ponerme en tratamiento para poder tener un bebé ay qué linda ¿qué te hace falta? tienes el donante muchacho así será la familia y si hay falta de donante por la pasante primero la última pasante la última pasante que yo vi aquí ¿cuál era la pasante? aquí había una pasante ¿te vas a te acuerdo a la pasante? yo no sé por qué se la echaron la cadera como el monográfico la última que yo vi a la pasante ya estaba en barrio ya llegó finito ya llegó finito ya llegó ya llegó ya llegó hello hello dale 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 de Indiana el mío está fácil lo voy a cumplir en enero ¿cuál es tu propósito? conocer a la animal si hay tú vienes para el país vienes para el país voy para el país llevo el primero o ya el día 3 puede venir ¿qué? lunes 3 dale te voy a tirar un DM dale 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 ¿tú tienes algo ahí para nosotros? tengo los regalillos que les envían por acá ¿quién envía? mira esto iba a traer desayuno este es el Larry March ay parece la L del Licee que bello a ver en Agüero que chulis un poco una Z un poco una Z una L un poco es 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 una L el boli aquí el boli que lindo tienen unos mensajitos y el de José mira lo aquí gracias gracias para mi carro el de Manolo y el de Isaura están aquí esto es gracias a nuestra gente de ServiVox gracias gracias de verdad síganlo en las redes como arroba servicebox oficial si tiene un mensaje chulísimo mi mensaje dice trabaja duria en silencio y que tu éxito haga todo el ruido no hay flores y contigo vivimos un diluvio permanente qué lindo me gusta el mío nos ahoga poniendo la puerta por un día el barco y lo arreglo el barco y lo arreglo luego por un día el barco mira dice el mundo necesita gente que ama lo que hace y tú eres uno de esos qué lindo el mío dice eres amor eres luz brillas con luz propia ¿cómo dice el tuyo? eres amor eres luz y brillas con luz propia ¿cómo dice el tuyo por favor? porque yo amo lo que hago trabajo por pasión lo sabemos mi futuro está en las manos de Dios no en la boca de la gente hasta papá leona tu propósito tu propósito de 2022 son cinco buenos días habla Hela Herrera de la Romana dale el primero va a ser una maestría el impuesto va a ser el primero el segundo mudame para mi casa propia el tercero conocer más mi país como tú cuatro conseguí 20 clientes nuevos y el cinco que igual me hago un anuncio de promoción para mi negocio empieza por el anuncio mi amor pero eso te ha hecho anota de 809 con un adelanto el 50% para hoy bóngame en Instagram el contacto tú no has depositado es que no tienen cuenta en dólares no importa yo no cojo el peso yo soy guartiano yo soy guartiano no yo voy a ir al reservo ahora no te dejamos ir mi amor te dejamos ir yo voy con él yo voy con él aparte él no tiene usted de beneficiario ¿no? eh sí yo no no a nadie bueno pero habla con Estefany que Estefany lo hace Estefany te de vacaciones ya mi amor Estefany tiene vacaciones pero ah los pagos a partir del 15 Estefany te de vacaciones cualquier nadie me cuenta cualquier no es la que se debe cualquier pago cualquier pago y es fácil digo yo no sé que a mí me pagan adelante porque a mí me pagan a Jenny revisen por hace rato revisen y es fácil lo que pasa es que si lo prestamos te quitan exacto nos hemos divertido chau 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 chau